Nuestros viejitos lucharon para conseguir vivienda, con el sueño de envejecer en ese espacio que llaman hogar. El paso de los años, el aislamiento social y la situación económica se reflejan en el deterioro emocional, mental y físico, ocasionando que puedan sufrir de depresión. Universal Insurance cuenta con una trayectoria de llevar mensajes navideños, abordando temas de interés social. Este año dimos visibilidad al sector de la tercera edad y el problema de mantenimiento de sus viviendas. Logramos llevar el mensaje de que una manita de pintura no solo cambiaría la vida de una envejeciente, sino que uniría a dos generaciones y rompería estereotipos sociales. Las reacciones no se hicieron esperar. Los mensajes en apoyo eran interminables. Fue entonces que implementamos la fase B de la campaña. Junto a la Fundación Luis Miranda Cazañas, se abrió una convocatoria y cientos de voluntarios dijeron presente. Así es que nace el proyecto Una Manita por Puerto Rico. La historia de un comercial hoy continúa impactando de manera positiva a tantas personas mayores que viven en necesidad. Y tú, nos das una manita.